Ya está en imprenta la ruta del hielo y la sal de José Luis Zárate, una novela que nos lleva por misterios y aguas profundas a bordo del Demeter, un barco en el que hay un capitán que va registrado, un capitán que es muy depravado y ansioso y va registrando en su bitácora una presencia malévola que va eliminando a la tripulación. Es un gran homenaje al Drácula de Bram Stokes, que era la literatura gótica del siglo XIX, con esta capacidad del autor de darle vueltas de tuerca donde uno no se lo espera. José Luis Zárate es escritor, ha hecho grandes aportaciones a la ciencia ficción, a la microficción, además de que escribe ensayo y poesía. José Luis Zárate es autor de muchos libros, como La Máscara del Héroe, como Hiperia, como en el principio Cue la Sangre, entre muchos, muchos otros, además de premios y reconocimientos. Y nos da mucho gusto que entre en nuestra colección popular, La Ruta del Hielo y la Sal, y nos da mucho gusto a Paco Taibo y a mí estar aquí conectados con José Luis. Hola, José Luis. Hola, sobre todo, yo estoy orgullosísimo de estar en Fondo de Cultura Económica y feliz que La Ruta salga en su colección. Sobre todo porque tiene una gran, está en todas partes y está a un precio bastante accesible. Entonces es lo que todo autor quiere, la oportunidad de que esta novela se difunda, o hace que sea fácil de encontrar. Fue una novela que, la verdad, yo quería hacerle un homenaje al Drácula de Brad Stoker, pero también quería hablar un poco sobre, cuando le escribí, que es más o menos de los noventas, estaba muy de moda los vampiros. Los vampiros eran así de, uh, qué padre ser vampiro, ¿no? Es un poco de, imagínate ser el depredador, el malo, el asesino. Y yo leía eso y como que no me gustaba. O sea, yo decía, no, 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 si de verdad hay vampiros, yo estoy más de parte de los, este, de nosotros, que somos las víctimas, los, este, el frutzi de los vampiros que de los malvados. Entonces, digo, no, quiero escribir algo sobre cómo sería la víctima, la víctima cómo vería el lento avanzar del vampiro. Entonces, esta novela quería hablar mucho sobre el otro aspecto, el aspecto de un poder avasallante que poco a poco va destruyendo a un entorno, un entorno muy preciso, que es el barco del Demeter. Durante mucho tiempo has estado construyéndote como un autor de culto. Tienes unos lectores que son más fans que los míos. Te siguen hasta la muerte. En las microficciones te han convertido en el gurú, Zárate. Y te has movido, y te has movido en una literatura que ronda la fantasía, el terror, la ciencia ficción no tradicional. Este, sin embargo, suenas como muy mexicano, Zárate. Eres un escritor muy mexicano. Bueno, pues, la verdad es que todos somos hijos de nuestra tierra. Por más que uno se quiera poner, oh, yo soy internacional y del mundo, en realidad mucho de lo que narramos es lo que nos rodea. Cuando me preguntan muchas veces de por qué escribo horror, siempre me dicen un poco como crítica, ¿no? ¿Por qué escribes horror? No hay otras cosas más importantes. Entonces, yo siempre he dicho, yo soy un, yo nací en el mundo. Había un ambiente muy, muy particular, que es muy difícil de expresar, que era la guerra sucia. Era el ambiente horrible de un, estábamos con un gobierno genocidio en ese momento. Y es el tipo de cosas que nunca se les dice a los niños. A los niños no se les dice, oye, ¿sabes qué? Cualquiera nos puede matar, siempre y sencillamente dicen que son crímenes políticos y no importa. Entonces, eso es, no se les dice a los niños, pero los niños entienden. Sin saber, saben, saben que hay algo horrible, que hay algo terrible en el ambiente. Cuando yo empecé a escribir, siempre nos dicen, escribe de lo que conoces, escribe de lo que hablas. O sea, yo cuando era niño, estuve demasiado tiempo frente al televisor, viendo Dimensión Desconcilia, esta noche a las once y todo eso. Pero lo cierto es que me llamaban más esos temas que en el televisor también teníamos las telenovelas y qué bonito es el mundo y todo eso. Pues yo sentía más real lo oscuro, lo que hay algo atrás que nos puede destruir. Y cuando escribía, quería dar ese, ese ambiente. Cuando empecé a escribir, repito, yo quería hablar desde el aspecto de las víctimas, desde qué sería el poder malvado, en este caso Drácula, un poder increíblemente fuerte ante alguien que no tiene arma alguna, ni siquiera sabe que es un vampiro, no conceptualiza que es un vampiro, que son los personajes de la novela. ¿Qué hacer ante un poder tan terrible que te puede destruir en un parpadeo? Y lo que hay que hacer es resistir. Entonces siempre he querido, siempre me han gustado que los héroes de mis historias sea la gente sin poder, pero que no va a ceder ante lo que va a suceder. Hay que pelear de alguna manera, hay que resistir, hay que hacer cosas que posiblemente nos destruyan, pero alguien las tiene que hacer porque es lo más humano, lo más decente, lo más solidario que uno puede hacer. Entonces, no sé, creo que ese es un poco el tono que he querido poner en todos mis trabajos. Yo creo que la batalla, por sacar a la ciencia ficción del gueto, que era un punto que no inventó la ciencia ficción, que lo inventaron la cultura con K, los pirurris de la cultura, decir no, eso es literatura infantil, juvenil. Es para, ¿sabes qué? Cuando a Jean-Patrick Mansuet le dijeron, oiga, ¿y qué tal se siente dominar de esa manera que ustedes dominan el gueto del policiaco? Dijo, no, 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 aquí no hay gueto, esto es literatura popular. El gueto está en la literatura blanca. Y lo dejó descolocado. Yo creo que esta es parte de la gran intención de las nuevas colecciones populares del fondo. Buscar a un lector que vea sin prejuicios, multigenérico, que se mueva en los amplios espacios de la literatura. ¿Qué sigue ahora, Salote? ¿Qué traes en el clóset? Híjoles, tengo bastantes proyectos. Uno de ellos, que estoy trabajando bastante, es, me enteré que Gilda Reis, Barba Azul, uno de los asesinos, serían los más famosos de la época, fue el lugar termiente de Juana de Arco, la cruzada. Entonces dije, ¿qué? El asesino, la bestia y la santa, ¿qué harían juntos? ¿Cómo se llevarían? ¿Cuál sería su interrelación? Entonces estoy trabajando en una novela sobre ese tema. Un montón de ciencia ficción. Tengo, ahora sí, una, estoy planeando novelas sobre el clásico leyenda urbana de que construyeron una escuela sobre un cementerio. Digo, bueno, lo han dicho tantas veces, pero ¿qué tal si lo desarrollamos? ¿Qué tal si vemos cuidadosamente qué tanto se le podría sacar? ¿Qué cuántos conejos se pueden sacar de ese sombrero? Entonces, cosas aquí, tengo proyectos aquí y allá, siempre pensando a ver qué es lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente que va a salir? Va a salir un par de libros de minificciones y otras cosas. Ahora sí que tengo un montón de poco, pero lo más importante de lo que estoy más feliz es de la edición que va a salir ahorita de La Ruta. Sí, porque además sales acompañado de algunos autores interesantes en ciencia ficción en este relanzamiento, Rocío. Sí, tenemos a Teodoro Sturgeon, a Sprague de Cannes, entonces los hermanos Strugatsky. Estamos muy contentos con nuestra serie de ciencia ficción. Y bueno, pues muy pronto para los lectores, La Ruta del Llego y la Sal va a estar distribuido en todas nuestras librerías en cuanto salga de imprenta. Muchas gracias, José Luis, por conectarte con nosotros. Seguramente haremos más cosas. Esta promoción apenas empieza. Y pues recuerden, pueden visitar nuestras librerías con todas las medidas de seguridad o nuestra librería virtual.